Mira a Fe como se aprendió el truco en la cámara Mira a Fe Es posible que deberíamos haber cogido Kei Es posible, cabe la posibilidad ¿Por qué? Por la trampilla No, bueno tampoco, que raro Va a caer la trampilla No, a mi esta trampilla siempre se abre pero no me parece Si, no es algo tan determinante Esa trampilla no... Pero eres el piso abajo, tío Le damos como muchas prioridades a esa trampilla y tampoco... Me he visto muerto, sea quien sea la Frost F, compañero ¿Por qué? Me acaba de pasar un tiraco Desde... A mi también Me ha dado, tío Me han pedido un tiro random, la madre ya me parió ¿Qué hacen ya aquí arriba? En librería ¿Han entrado por el otro lado? Si, tío Se dice en library, de broma Librería, eh? Fuck your timing, si la verdad que... Mira, ahora se va... Ahora se ve fluido, chavales Voy a intentar poner el... El G4, a ver qué coño pasa Ahora se pega la puta todo Ya veréis Hibana Son dos arriba en dormitorio Vale, Hibana y Nomad Nomad va a meter sus cargas A ver si llego Bajo una ventana de trofeo Mierda, me ha pillado F, F compañero Te está mirando a los dos Te está mirando a los dos Está la termita Hay otro arriba contigo Son tres Maverick está arriba Señálamelo, por favor Señálame... Con la cámara Con la cámara Señámela Fer, cuando puedas No, se detectan Mira, se detecta uno Pero... Sí, pero ahí está un poco... Un poco optimista, fíjate Se he tirado uno ¿Has tirado o se ha tirado? Tirado Sí, hay uno en Jure No lo puedo marcar Ah, sí, sí Lo puedo marcar, mira, mira Mira Va, se movió afuera la ventana Te he tirado ¿Has tirado o se ha tirado? Ventana de... ¡Joder! Ah, dan tiempo. Tienen que bajar ellos. Silencio, silencio, silencio. Sí, por Dios. Creo que por cuadrado. Uno en van. Cuadrado. Trampilla, trampilla. Trampilla? Sí, la trampilla. Otro feo. Uno fuera, fuera, fuera. Ventana. Ventana, trofeo. Eh, cuadrado, otro. Cuadrado, eh, chicos. Buenísima. ¿Tiene defuser? Míraselo. No sé, no sé, no voy a mirar. El de cuadrado está muerto. Trampilla, trampilla. Pues queda uno arriba. Falta en diez segundos. Salta. Salto, salto, salto. Sí, 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 igual, igual. Buena, buena, buena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Playz. El software que uso para grabar. Pon PlayzTV y te saldrá. Buena, me da, me va. Como me gusta pesar sin miedo. Bueno, tú. Pesar sin miedo. Próximo, próximo cantante. Próximo cantante. Toda voz trasteando. Fernican. ¿Qué? Fernicantante. Próximo candidato a ganar la voz. Fernicantante. Si no fuera por la voz sería cantante. Tago, de verdad. Si no fuera por el cerebro yo sería listo. Nada. Sería Einstein. Vale. ¿Estás listo? Ha encontrado una bomba. Hombre, por supuesto. A ver si lo hacéis bien con él y conmigo, ¿no? Sí. Vale. Tengo uno. Voy a tirar el... Bien, bien. Has aprendido el orden, tío. Ahí lo tienes. Y no lo jodeas, cabrón. Me he quedado sin munición. ¡Que me he quedado sin munición! Madre mía. Entonces, si Prap se mueve, ¿yo sigo aquí o qué? Sí. Yo te digo. Pero aquí no se pueden poner ya. No digo que sí, sí voy aquí. ¿En partida? No. En la posición que me mandaron los chicos y chicas. No sé, la verdad. Tengo al... Tengo a alguien arriba. Sí, sí, le tengo, le tengo. Ok. Es una frost aquí, justo en esta esquina. La tengo encerrada. Ve por ella, ve por ella. Han roto algo. Por una ventana. Está, está en el postillo. Muerta. Buena, Samu. Metele la trampilla. Ya está. Uno está aquí subido, uno está aquí subido. Subido aquí encima. Muerto, Samu, maestro. Buena, 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 buena. En la mesa. ¿Cuánto, Samu? ¡Buena! ¡Qué rabas! ¡Qué rabas! ¡Qué rabas! Vamos a ver si seguimos. ¡El querido Kinio! Creo que hemos perdido a Kinio en el combate. Sí. F por Kinio. Mentira. F en el chat por Kinio. Bueno, plugs en el chat por Kinio. Sí, un plug. Un plugsito. Un plugsito. Ya estoy. No, pero... Vuelve a ir. No, era broma. Claro, tío. ¿Por qué te creas que hemos creado plugs por Kinio, tío? Para que no estés. Los cabrón, ¿y la mira? Estaban llamando. Eso es lo que he dicho media hora. No hay mira. Estaban llamando, dices. ¿No estaban tus poderes a Madrid, Kinio? F por maña. Precisamente son los que miraban por teléfono. No, no, los teléfonos no existen. ¿Me podéis meter aquí otro? Otro de estos. Dios mío. ¿Cómo estáis, chaval? ¿Otro alambre? ¿Tenéis para otro alambre? Yo tengo una cámara. Te puedo echar una foto si quieres. Los mercantes han localizado una bomba. Fotitos puta madre. Vale. Dime que funciona. La cámara funciona, la gente host. Vale. ¿No te ha roto el lesión? ¿Podís, Rafa? Hey, atípical. Muchas gracias por el host, tío. ¿Cómo han ido la ranking? Yo estoy por aquí... Bueno, en verdad hoy es de los pocos días que no estoy sufriendo. No sé exactamente por qué es. Ya, nada. Muchas gracias, tío. Buena suerte cada dos mil años que aparezco el tío. Buena suerte. Gracias a Reddy. Señor Reddy. ¿Tenéis un 5-3-5 los en la primera? ¿Pues había un chaval al que le han puesto en oro 5 haciendo eso? Así que... O sea, oro 5, oro 4. Callaros, ¿taremos un problema? Digo Raiden. Por favor, ¿quién es? ¿Están muertos? ¡Defusa! ¿Creo que puedes defusar, F? No. Ah, ¿han plantado en el garaje? Plantado en el garaje. Joder. Garaje fuera. ¡Garaje fuera! A la lado. ¡Uff! El izquierdo había otro. Sí. ¡Dentra, dentra! ¡Dentra! 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 ¡Que debe eliminar! ¡Y! ¡Que buen intento! ¡Que pena! Buen intento. Yo creo que se ha gustado mucho, ¿eh? ¿No sabe, eh? ¿Hola? ¡Miradme el drone, por favor! Ya es que yo que no me hablabas, la verdad. ¡Miradme el drone! Acabo de ver dónde está el Villa 91% Álvaro, no te atrevas a robármelo Yo te advierto Miguel está todavía debajo, eh Y está Alibi Si le tengo yo, chavales Es que es en la otra entrada, está en la misma puerta, tío Sí, a la derecha Eso es una Alibi No sé dónde está Qué cerda, tío, no me jodas Venga, vamos, chicos En una puta hoja subida, macho Eh, acabas de sacar Yo refuerzo la de las... Antes tenía Maverick, tío Maverick me saca... ¿Qué noticia? Pues que una nueva medida para lo de la toxicidad No sé cuál es Parece un filtro que les va a dar feedback directo Hacia lo que dice la gente Toxica Así que, bueno, muy guay Pues... Una... Una de esas ahí Yo creo que lo he hecho Que todo Va Déjame escuchar Y... Alguien necesito que me... Tengo yo azul, ¿vale? ¿Va a entrar gente desde el garaje? Calla, calla Desde azul No me parece Los tengo yo, ¿eh? Dios Pero di que abrieron, cojones No Calla, calla Calla Mal Si, solo un escudo, pero... Lo que he visto Último agente aliado en pie Buah... Buah... Buen intento Alíados eliminados Un C4 A ver... Eh... Ha ocurrido... Eh, a bandit que estaba... Pues sí, que lo jodí a un C4 Ahí yo muteao Y diciendo... ¿Cómo? ¿Tirás el C4? No, yo me morí de los primeros Fui a tirar y me mataron Tío, ha ocurrido... Fui el primero que vení Ha ocurrido el caos, ¿eh? No os pongáis así, de verdad Ese fuego, tío Me jodió muchísimo, tío Y me hizo... El fuego... Más que... Quitarme y moverme Lo que me hizo fue joderme el sonido Y no escuché que me la plantaban En la izquierda y no en la derecha Vale Yo no escuché nada Porque estoy sordo Que mierda, tío La voy a poder quemar La estamos... La estamos liando muy fuerte Y mientras Fera hace trick Callaos, tío Venga, a ver, no pasa nada Si... Debemos localizar... Ya está, se gana Ya está Ah, en ello Alegría, según has entrado tú en el salón Empezó a perder, ¿eh? Pues no me voy a doblar, tío Me joder Vale, vale Disculpa Plántale una clay y molé la cara Joder ¿No juegas con Drill? Eh... Jugaré el miércoles, yo creo Tengo que contactarle para ver si quiere hacer... El streaming con un servidor ¿Qué ocurre? Venga, vamos ¿Qué es el del...? Estoy... El termita Que de hecho Deberías haber salido por aquí Pero bueno, da igual ¿Por qué no? ¿Vamos a abrir vinos? No Eh... ¿Por qué no? Está haciendo... Si podéis abrir la... Si podéis abrir lo principal Está haciendo banditrick Sí Oye, no, a ir a vinos ¿Banditrick qué está haciendo? No lo sé Es haciendo banditrick el tío Dame un segundo, dame un segundo Dame un segundo Está haciendo trick con un mute detrás Está haciendo trick y está mute detrás, tío Ah, es un mute Ojo, ojo Cabrón Esa abertura tienes que hacer la coordinada, ¿eh? Sí Sí, voy Voy, Kinyo, voy Tienes maestro Necesitamos... Pero, ¿quién? Madre mía ¿Ya vais a mandar a este sitio? ¿En serio? ¿Me podéis mirar el dron? Para lanzar a vinos y guardar la zona El dron que tengo en cuadradas Si, bro Te lo miro Te lo estoy mirando Vale Estoy mirando Pero estoy mirando El maestro lo tienes a la derecha Vale, ya tengo la zona esta asegurada, ¿eh? A ver, tira el... A la izquierda tenéis un mute Mute, mute ahí No El castle está aquí, marcado Si podéis abrir vinos ya, tengo la zona asegurada Ya está abierto Está abierto Vale O sea, ya lo... Hay tres, hay tres ahí Hay conocimiento de algún roamer Puede ser mute Puede ser librería Ah, mira, afuera, tú Prap, ¿sabes dónde va a subir, no? Sí Ahí, ahí Ahora, fondo e izquierda Va a entrar Azul, lo tienes vacío, Prap Pueblate por azul Está Smoke vigilando esto Estoy flash Ya Ya no... Ya no le quedan más smokes, así que... ¡Abajo para la explosión! Eh... Voy a... Voy a usar un... Espera Smoke casi muerto, guay, perfecto Tío Tócatelo, cojón Aquí, aquí, aquí Ya, ¿dónde es? El marcado El marcado, tío Está dentro, está dentro Maldita en punto de B En garaje No lo veo Porque se ha movido Se ha movido No sé dónde está Cúbreme, Samu Estoy plantando Buena Buena Puede descargártelo Cuartito, ¿no? Cuartito Bueno, Samu ¡Ay! Una abajo, garaje Garaje o vino Garaje o vino Solo he escuchado pasos de un... Eh... ¿Quién está conmigo? Eh... Gibana, Gibana, Gibana ¿Qué? 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 Ten cuidado, Lion Lion, abajo hay uno Sí o sí Para que ocupen un spawn No sé dónde, eh Ya te has cubado Cae desde la ventana De trofeos, parece Es lesión Abajo hay alguien En garaje Lesión, en garaje de coches Joder, otra vez Salva Está subisto el refrigerio Está muy fresquito Lo cual era lo único Que buscaba en él Sigue, sigue A ver Sigo, sigo Sigue Vamos Bueno, está tirado Voy a salvar el drone Chavaletes No puedo abrir la trampilla Porque hay un... ¿Qué? Fer, te necesito Silencio, silencio Silencio, silencio Ok Te damos a otro por aquí debajo, eh Fer, ladrillos Pero... Pero cabrones No spotéis Si entonces vamos a hacer La mierda de esto, tío El drone que hay dentro ¿Os lo han roto? No, no, no Vale, pues a mi señal Leon y otro con una... Va Vale, el otro, el del drone, ya Dos, tienes dos Tira Cuarto El otro está en cocina Ya está, ya está ¿Tiene ahí un felpudo roto? No, felpudo roto Ya no hay felpudo Bomba localizada Museo despejada Ha encontrado una bomba Buena Muy buena Fer Buenísimo 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 Chavales, tengo los dos refuerzos aún ¿Son necesarios en trampilla? No Pues no, habría de cierta La trampilla no Están en reforzación He reforzado la pared Llevan Glass Me están entrando aquí en garaje Entre coches Glass, Fuce Tienen Fuce y termita Fuce va arriba Muy bien O está haciendo Rappel Boca abajo Rappel boca abajo Para quitar las cosas Perdón Va, que está en algún sitio Sí, debajo, debajo Espera un momento Toma un momento No veo a nadie en ventana de cocina Back muerto Buena No se ha gustado el truquito Marcadme arriba Marcadme arriba Voy Un segundito Eh, te marco Ah, bueno, voy ya no Cuando estén cerca de la trampilla Cuando estén cerca de la trampilla Hay dos en la trampilla Ya no Fuce Están Me abrí en la trampilla Fuce plantando Fuce aquí Me van a matar Van a ser observados Se inicia la puerta No se ha marcado, perdón Detectador Buena Forne Abra aquí siquiera y rotad No veo la necesidad Pero bueno Venga, voy a rondar ¿Quién queda? Arriba Ventana Se va a una ventana No, no queda Fius Queda Leon Ah, vale Buenas, chavales Acabo de ver la mocha de Leon Bien Solo había que remontar Bueno, que remontar Ya está Ha estado A pasear Historia complicada No 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 te creas Para nada USB, para USB, para Ya Que pares USB No 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 No